REGRESA EL COLOMBIANO, QUIERE LA PELOTA, CARLOS SÁNCHE ESTÁ EN EL CENTRO, POR DERECHA, YA TIENE OTRO HOMBRE HABILES HURTADO, TERMINA REGALANDO LA PELOTA, EN EL REBOTE, SACA LA BOLA, ISQUIERDO, NO QUIERE SABER NADA DE AQUELLO. ES UNO DE MÁS, CUIDADO CON ESTA, MIRA. SI PIERDE LA PELOTA, CÉSAR BOTO ES INCREÍBLE, SE PUEDE AVENIR LA PRIMERA PARA EL EQUIPO DE SANTOS, EL DISPARO, TAPA ATRAS EL ARQUERO, REBATE, GOL, 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 APARECE EL DE FLORIDA, URUGUAY, JONATHA RODRÍGUEZ, NO PERDONE, DE PRIMERA, VINCE A JUAN PABLO REBOTA, VENO CARRIZO, Y COMPANÍA SOBRE LOS 13 MINUTOS, LO GANA EL SANTOS EN EL GIGANTE DE AZERO, UNO POR CERO. UNA EQUIVOCACÓN DE CENTRAL, COMO DEFENSA NO PUEDES REGALARTE DE ESA MANERA, EL DISPARO MUY BIEN EJECUTADO DEL JUGADOR DE SANTOS, EL REBOTE TAMÉN EL ARQUERO LO DEJA EN BANDEJA DE PLATA PARA RODRÍGUEZ, DEFINE DE UNA MANERA MUY BIEN, DONDE PARA TOCA EL CONTRAGOLPE Y PRODUCE, VIENE LA, 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 QUE APROVECHA A SANTOS Y SE PONE 1-0. DOS HOMBRES EN LA BARRERA PARA ACEVEDO, RIVAS Y ANDRADE, 16 Y TOSTON JUGADOS, BUSCA EL EMPATO EL MONTERREY, SE PREPARA EL HOMBRE DE MENDOZA ARGENTINA NERY CARDOSO, LOS OJOS CLAVADOS EN EL ÁREA, CONCENTRADO, HASTA EL MAS DE PODER, SE VIENE EL SERVICIO, GOL, 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 EL PASADO, DE 10 PUNTO, ES TODO LO QUE TUVO QUE PASAR PARA QUE RALLADO SE EMPATE EL PARTIDO MEDIRA POR ESTO, 1-1. HABLABAN ANTES DE LA JUGADA, SERBA IMPORTANTE EL APROVECHAR EL BALÓN PARADO Y CERTERO CABEZAZO DEL JUGADOR DE MONTERREY, DONDE HAY UN ROCE PERO IMPOSIBLE PARA RARQUERO. BIEN, SEFAN MEDINA, ¿COMO GIRA EL CUEGO? Le da fortaleza al remate con ese movimiento, aprieta bien el cuello, los dientes y le cambia la trayectoria por completo. Efectivamente hay un ligero roce después de que golpea, pero me parece que ya de por sí el balón iba lo suficientemente colocado con ese buen remate. En esa distancia donde está solo es cuestión que pase la pelota a la barra. El arquero no ve el balón, pero no le regala el palo, está prácticamente en el centro del marco del arquero. Ojo con Pavón, está solo y su alma, Sánchez, Sánchez, Gol, 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 Pelosi, solve, Carlos Sánchez vio la oportunidad, metió la bola ahí donde nunca iba a llevar, Carlos Acevedo, Y ANTES DEL FINAL DEL PRIMER TIEMPO, RAYADOS DOS, SANTOS, UNO. ESA ZONA ES MUY COMPLICADO PARA EL ARQUERO, MIRAMOS EL ARQUERO QUE LE REGALA EL PALO, PRÁCTICAMENTE LO DEJA, ESTA PARADO EN EL CENTRO DEL MARCO EL ARQUERO, LE REGALA EL PALO A SÁNCHEZ, DONDE SÁNCHEZ CON EL TOQUE, CON LA CALIDAD QUE TIENE, NO MÁS HACE UN PASE, NO? FALTA, ESO ES FALTA DE EXPERIENCIA EL ARQUERO, DONDE NO PUEDE REGALAR EL PALO, MÁS QUE TUDO EN ESA DISTANCIA. SI YA SÁNCHEZ O EL TIRADOR, QUE SEA, DECIDE TIRARLO POR ENCIMA LA BARRERA, ESE SERÍA MÉRITO. INGRESÓ, POR ROGELIO FUNES MORI, Y AQUÍ SE LE VA A PRESENTAR LA PRIMERA, LA PRIMERA LA METE, GOL DE RAYADOS. GOL.